vuelve la impresión 3d a ver esto realmente son unas piezas que me estoy haciendo por un tema de la moto pero pero haré más cosas seguramente paseo matutino para que y si haga sus cosas en las cosas sí sí así me gusta haciendo cosas me encanta porque me he pillado la moto en la mejor época que había bueno podría ser incluso mejor podría haber sido agosto ahí ya el puto amo pero hace un calor ya que es horrible mira que intento salir y digo mira aunque sea un poco de training los circuitos están cerrados todo está horrible y yo voy me compré una moto que pasa pero bueno el ansia de tener una moto nueva así para septiembre ya me pilla con motos sabes y en agosto y así aún seguro que hay algún circuito el granjero de hecho a veces va bien va abriendo su circuito el joan de la farm saludo joan así que ahí podré darle pero una calda ya que es heavy pero bueno estas épocas es para la moto de agua que nada vamos a menorca y que harán los buenos blogs de moto de agua y paradise y nada la moto de cruz esperar y hacer willys hacer willys y hacer un poco el quillo por los caminos para para quitarte un poco el mono no de llevarla como podrás ver ya no está mi moto de enduro ya se le ha llevado hugo y y aquí ya podéis ver mi moto con los nuevos adhesivos que es posible que hayas visto algo ya en alguna foto en en piranoid pero pero bueno de momento no lo ha enseñado y ya haré un poco más cuando esté acabada del todo que le faltan unos cuantos detalles y haré un poco un bike check el tema está en que me pillo este manillar no porque me gusta los proteí pero me molan bastante este es un poquito más bajito porque yo no es que sea excesivamente alto es el car michael y el problema es que la espuma ayer que salí a darle un rato pues la espuma cuando le das un rato acaba así me da asco no lo soporto estas cosas no las soporto entonces lo que le estoy bueno lo que le he diseñado y que estoy imprimiendo en 3d el problema es que aquí que ahí tiene mucho espacio y claro entonces tiene mucho juego para para adelante no tiene tanto juego porque la propia funda lo impide pero para atrás si ves y es horrible después puede acabar así perfectamente entonces son unos espaciadores para adentro entonces que hará que limitará el movimiento en principio bastante igual se mueve un poco así pero nada más y eso es lo que le estoy imprimiendo en 3d ojito manteniendo skills bmxers he tenido que hinchar las ruedas y todo de lo abandonada que estaba 1 bueno ya le va quedando menos cuando empiezo a imprimir cosas cuando me pongo con la impresión 3d puedo venir aquí como 10 veces para ver cómo va y yo sé que va a tardar dos horas pero me da igual 10 veces del ansia y eso es lo que estoy imprimiendo ahora mismo que eso es el tapón que lo he hecho por aquí todo aligerado y le he hecho la forma está para que aquí puedes meterle algún llavero una cuerda y puedes estirar y como es pelea que no es un material elástico el problema viene aquí que he tenido que hacer esta forma así para que sea tenga fácil entrada ya que tiene que hacer un poco de presión y quedarse fijo para que no pase el agua y bueno esta forma así aligerada y estos son los espaciadores que aunque es plástico pues aún lo he aligerado más para ahorrar material y bueno porque porque ya que puedo pues lo hago así pero no tengo ni idea de si funcionará el uno y el otro ahora probaremos ya ha acabado ahora en el gran momento la verdad es que es súper ligero el infil está muy vacío y no sé yo si aguantará mucho pero para lo que tiene que hacer es que parece de papel vamos a probarlo así que de la movida que realmente no sé ni si va a funcionar hombre contacto hace ya y costarle le cuesta un poco entrar ya así que por lo menos algo hombre ahora la verdad es que no es estar bien puesto no ya de momento hay más resistencia y ahora con la funda haciendo presión ves ya cambió bastante ha mejorado ha mejorado ha mejorado bastante es cierto que como al ser de goma pues se deforma un poco entonces sí que si haces mucha fuerza se vuelve a pasar lo mismo pero ahora de la vibración o de los golpes no ya no ya no se modifica lo cual de momento es un semi éxito porque podría haber quedado mejor y ahora el tapón lo cual no tengo muchas expectativas tengo que decirlo porque claro este es de goma y este no pero realmente ya puedes ver ya puedes apreciar la diferencia de tamaño esto pesa un huevo y ocupa y esto es así pequeñito así que ahora vamos a la gran prueba ese es el tapón anterior vale tampoco es que se quedara mucho hay que apretar porque ves que no entra se cae es bastante mierda la verdad mira todo lo que sobresale y ahora win o fail no lo he probado bueno no entra bien a ver hostia es win de kilo y queda bien mire eh cuesta un poco sacar hostia pues es un win de kilo eh porque la forma esta es estriada así como redondita hace que permita entrar un poco y se quede pillado al ser pelea plástico así como duro hostia pues va que flipas win de kilo dios ves cuesta un poco de sacar lo que significa que hace que hace su su función y aquí le meten un llaverito o algo y ya está ya tengo mi tapón con llavero para estirar joder qué nivel hay que mejorar algunas cosas del tapón alguna forma igual a cambio o modificó algunas cosas pero tengo que decir que estoy muy satisfecho y de esto no tanto pero bueno tampoco esperaba demasiado pero en general muy contento eh muy contento y esta pieza será descargable 100% gratuito en la web lo que pasa que ya anunciaré por instagram que es más rápido cuando está disponible porque aún le quiero hacer algunas modificaciones quiero ver si también sirve para una moto de dos tiempos el escape porque esto no acaba de entrar y igual le hago algunos detalles extra para que te la descargues totalmente gratis y es cierto que hay gente que por instagram me ha preguntado pero para qué es esto no para que le quieres poner un tapón al tubo pues es para lavarla es para cuando la tienes embarrada y quieres pegarle un carcherazo a tope o manguera pues le pones esto y ya no te entra agua por el tubo básicamente esta es la gracia y esto es un elemento que siempre casi todo el mundo lo perdemos entonces si tienes una impresora 3D o tienes un amigo que tenga y te imprimes unos cuantos pues bueno aunque los pierdas no pasa nada y para los atacados, los eco atacados esto es PLA que es como un plástico ecológico que si lo buscas en google verás lo que es el PLA pero bueno es una solución rápida que funciona muy bien y este estriado va increíble y la verdad he flipado lo bien que va, exagerado con el detail ahora el aire acondicionado y internet es las únicas cosas que echo de menos en la montaña por lo demás yo me quedaría ahí a vivir siempre como el buen ermitaño pero esto también tengo que decir que es el buen creador de disputas en casa con Karla Karla siempre tiene frío y yo siempre tengo calor fight all day con esto no, 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 no bajes la potencia si, si, si la bajo que me tiene aquí en el polo norte ya empiezan las disputas, ya empiezan, no ha durado esto ni 10 minutos han pasado que me tiene aquí a 18 grados si, si ahora me espera una larga noche de conflicto constante porque el ordenador me explota de calor pero voy a acabar de modificar un poco la pieza esta que no me acaba de gustar el diseño simplemente lo he hecho así para ir rápido y probar si funciona pero ahora lo haré, quizás modifico unas cuantas cosas y lo subiré para que se lo descargue a la gente y nada, hasta aquí el vlog si, es más importante tu ordenador que yo que el ordenador no pase calor pero que Karla pase frío a ver, que se activan todos los ventiladores ahí a explotar y me arden las manos y todo así que bueno, aquí se acaba el vlog y nos vemos en el siguiente